Saludos a quienes se encuentran en sintonía de la señal de BPI. Los venezolanos no tienen límite en cuanto al ingenio y sobre todo los jóvenes. Hoy vamos a conversar con José Gregorio Colminares, un estudiante de la Universidad Yacambú de Ingeniería Industrial, quien diseñó y elaboró una máquina sembradora de papas. Esto para aligerar el trabajo de los pequeños y medianos productores de este rubro. Vamos a conversar con él para que nos cuente cuál fue el proceso de elaboración de este innovador producto. Hola, muchas gracias. Este es un diseño pensado en el pequeño y los medianos productores, como tú ya lo habías dicho anteriormente. Este es un diseño que viene a dar una solución al país, una solución a la parte de producción. En Venezuela, la producción de papas no ha llegado al tope o al potencial que tenemos. En Venezuela hay bastante talento en la parte de producción. Esta sembradora viene diseñada para simplificarle el proceso de siembra en el campo. También para aumentar lo que es la producción y bajar los costos de producción de la papa, que es un costo bastante elevado. Esta sembradora funciona, es funcionable en la forma mecánica, en la forma de distribución, tiene variedad de distribución, variedad de acoples, variedad de... También esta sembradora también fue pensado para colocar varias distintas sembradoras a su vez, que ella podría ser para un pequeño productor, un mediante productor y hasta un gran productor. Esta sembradora también tiene lo que es, tiene la capacidad de resolver tres problemas o tres fases de siembra que se realizaba, se realiza normalmente en el campo, que es el surtado, con implemento animal. Luego lo que es la siembra, que es de forma manual e imprecisa. Y luego lo que viene es la parte de tapado de la siembra, que es el lomado. Eso también se hace con implemento animal. Normalmente aquí en Venezuela se es muy manual ese proceso. Por eso es de alto costo de dicho implemento. También la mano de obra en la agricultura es algo escasa también. Entonces, estas sembradoras vienen a dar una solución, una solución al problema que tenemos en el país. Eso ya cumple las tres funciones, surcado, sembrado y tapado. Totalmente mecánico. Ok, José Gregorio, nos comentabas que en nuestro país, a pesar de ser un territorio agrícola, no se hace, no se crea o no se fabrica ningún tipo de máquina, sino que se traen del extranjero las piezas y aquí se ensambla. No existe esa industria para la creación de este tipo de implementos agrícolas. Bueno, en el país hay muchas empresas de muy alta calidad de implementos agrícolas, pero en la parte de línea de producciones de sembradoras no existe. Se podría decir que esta es la primera sembradora de papa que existe en el país. Diseñada y construida, con aporte de la empresa privada que colaboró con la parte de la construcción. Y el diseño que fue parte de nosotros estudiantes, aquí es la Universidad de Cambúdez. La sembradora es la primera en su tipo aquí en el país. ¿Cuánto tiempo te llevó el diseño de esta máquina? Ella, entre el diseño y parte de construcción, llevó alrededor de los tres meses de que pasé en el proyecto. En la parte de diseño, de construcción, rediseño, de la mejora del proceso, de la mejora de la construcción y la reducción del costo, que sea lo más accesible para los productores. Un costo accesible, aparte que sea funcionable, que funcione tanto como para un tractor como para cualquier otro tipo de automóvil. También puede ser para un automóvil. Estamos pensando para mejorarla o reducirle el peso simplemente para colocarlo con impulso animal. Ok, por último te quería preguntar algunas aspiraciones que tengas con ella, presentarlo a nivel internacional, patentar lo que acabas de hacer. Bueno, se tiene, con la empresa privada se tienen las aspiraciones de sacar al mercado para darle la solución y resolver la solución al agricultor. Más adelante internacional, bueno, aspiremos que ya produzcamos aquí en el país la sembradora y luego la llevemos a exportación. Llevemos no solamente esta, sino varios tipos de implementos. Ok, escuchábamos las declaraciones de este joven portuguesiño, quien inventó y diseñó y también construyó con ayuda de la empresa privada esta sembradora de papas, la primera que se realiza en Venezuela. Con esta información desde Portuguesa, se despide María Ángel Moro Colmenares para BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!